Integral de 5x cuadrado menos 5x más 2 partido x cubo menos x cuadrado menos x más 1 diferencial de x. Sí, puede ser, claro que sí. No se puede. Si no se puede, no se puede. Si no da, no da. Bajo el 1, 1 por 1, 1. 0, 1 por 0, 0 menos 1. Mira, cuando haces un Ruffini y te quedan 3 números aquí, lo haces una vez, pasas esto a polinomio. Esto sería el número que queda delante de x cuadrado, el número que queda delante de x, el número que se queda. Esto sería x cuadrado menos 1 igual a 0. Y te salen del tirón las otras dos soluciones que son más 1 y menos 1. Y esto que vamos a hacer es nuevo, porque te queda que el denominador es... El 1 aparece dos veces, es x menos 1 al cuadrado por x más 1. Porque el 1 es el que aparece dos veces. Tiene tres raíces, porque tiene grado 3. 1, 1 y menos 1. Y ahora... Lo voy a poner así. Y ahora viene una cosita nueva y divertida. ¿Entonces el colorismo que hay arriba lo que pasa en el caso? No. Sí, porque se me podría simplificar, pero no se va a simplificar. Así que cuando uno tiene una potencia mayor que 1, hay que poner un término, una fracción, para el exponente 1. Y otra fracción, para el exponente 2. Yo qué sé. No lo sé. Porque sí. Y no pongo diferencial de x porque no me cabe. Sí, para el otro. Este, aquí es más uno. Hay que poner uno para el exponente 1, otro para el exponente 2 y otro para este. Y ahora vienen los chulos. A ver, me queda 5x cuadrado menos 5x más 2 igual a... Entonces, ¿es posible callar el exponente 3? Sí, y tendrías que poner uno para cada uno, pero tan complicado no lo suelen poner. No, yo nunca he visto uno mayor de 3, de 2. A ver. Para que aquí haya este denominador, he tenido que meter un x menos 1 y un x más 1. ¿Vale? Para que aquí quede x menos 1 al cuadrado por x más 1, tengo que meter x menos 1 y x más 1. ¿Vale? Entonces me queda a por x menos 1, por x más 1. Más b por... Aquí solo he tenido que meter x más 1. Y aquí he tenido que meter x menos 1 al cuadrado. ¿Ahora se os queda? ¿Eh? Ahora hay que poner x igual a 1, x igual a menos 1, pero como hay 3 incógnitas, hay que poner otro número más, el que a ti te dé la gana. Puedes poner 315.217, pero yo voy a poner 0. Y ahora... Sustituyo el 1. Sería 5 menos 5 es 0. Me quedaría 2 igual a... Donde haya 1, esto es 0. Aquí me queda b por 2. Y esto sería 0. Así que mira que bien. B vale 1. Facilito, facilito. Si x vale menos 1, me queda 5 más 5 es 10, más 2 es 12. Y ahora, si x vale 0, me queda 2 igual a... Y ahora, si x vale 0, me queda 2 igual a... Menos 1 por 1, me queda menos a, más b, más c. Digo que es 0, que me queda menos 1 por 1, 1. Menos 1 por 1, menos 1 por a, menos a. Más b, más b, más c. Como sé cuánto valen b y c, me queda 2 igual a... Menos a, menos a, más 1, más 3. Quedaría 2, ¿no? 2. 2. 2. Ahora te queda integral de... 2 partido de x menos 1, más... 1 partido de x menos 1 al cuadrado, más 3 partido de x más 1. Y esto es... Ojo, cuidado. Estas son muy fáciles. Esta es... 2 por logaritmo neperiano de x menos 1. Y esta también. 3 por logaritmo neperiano de x más 1. Pero... Chan, chan... Chan, chan... A ver, a ver... No sé, no sé, no sé, no sé. Algo habrá que hacer. Pues yo le voy a echar una foto. Le voy a poner... ¿Cómo? ¿Tú que eres muy listo o qué? Veremos, a ver... Perdón por la interrupción, estamos subiendo esto a Instagram. O... Si ha hecho otra racionalidad, se pone x menos 1 por x menos 1. Eso no es verdad. Sí, es verdad, pero... Creo que es una locura. No es verdad, es x más 1, x menos 1. Yo me tengo que poner esto una chuleta o algo, tío. O sea, siempre he venido con el a más 3 al cuadrado... Ahora me va a subletar a prendérselo. Pero es que no me entra en la cabeza... ¿Cómo no te va a entrar? ¿Te entran esto y no te va a entrar eso? Es que no sé por qué eso lo tengo que ver. No quiero entrar en mi cojo, tío. ¿Por qué? Llevo años ya que me ha tenido eso. Pero la gente de internet no me ha visto. Entonces te va a escuchar todo. Ahí. Ya me la he encontrado. Muy bien. Facebook, Twitter, 4Square... 4Square, ¿eso qué es? Yo qué sé. Ahora tengo que meter el correo y todo bien. Bueno. me queda esta parte que tiene que ser en principio fácil la integral de 1 partido x menos 1 al cuadrado diferencial de x es exactamente lo que tú has dicho si hago el cambio variable x menos x x menos 1 igual a t la derivada de t es 1 diferencial de x así que no tengo que cambiar nada de hecho sabiendo que la derivada de esto es 1 se puede hacer directamente esto sería integral de x menos 1 elevado a menos 2 diferencial de x y sería x menos 1 elevado a menos 1 partido menos 1 es decir, menos 1 partido de x menos 1 que sería lo que hay que poner aquí poner el menos aquí que el menos lo puedo poner arriba abajo y x menos 1 elevado a menos 1 es 1 partido de x menos 1 y y y y y